Este es su programa Lo que Dios nos dice por la Biblia Pasa todos los viernes Después del noticiero De la noche A las 8 de la noche Y después del noticiero del mediodía Los sábados También tenemos cultos en calle Felipe Ángeles Colonia Los Naranjos Adelantito del asilo de ancianos A las 10 y 11 de la mañana Y 6 de la tarde Todos los domingos Y miércoles estudio bíblico Y oración a las 6 de la tarde Todos están invitados Que quieren aprender Lo que Dios nos dice por la Biblia Pues ahora antes de abrir la Biblia Salmo 51 Vamos a escuchar una pieza de música La Biblia Padre Trolomar, desde el rojo manantial, el diario por mi Jesús, en la vergonzosa cruz. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús, en la vergonzosa cruz. Oh, qué amor, mi inmenso amor, reveló mi Salvador, a mandarte mi Señor, al suficio me llevó. Para ti mi todo doy, cuerpo y alma tuyo soy. Mientras remanezca aquí, hazme siempre en pie batir. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús, en la vergonzosa cruz. ¡Gracias! No de Cristo solo soy, a seguirme como el sol, al bendito Redentor, serviré con firme amor. ¡Gracias! 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 Por mí, si fue por mí, murió Jesús, en la vergonzosa cruz. Abren sus Biblias, por favor, a Salmo 51. Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento, específicamente del Rey David. Comúnmente es aceptado conforme al título arriba de este Salmo Que David escribió este Salmo después de haber sido confrontado por el profeta Natán Acerca de su pecado de adulterio con Bezabé Y el homicidio de su esposo Urias para cubrir o encubrir su pecado Ahora confrontado por el profeta Natán David dice por fin Pequé contra Jehová Segundo de Samuel capítulo 12 Pero también el profeta Natán dice También Jehová ha remitido o perdonado tu pecado no morirás Pues pudo respirar ahora descansar un poco en su alma y su espíritu Que no iba a morir porque Dios perdonó Fíjese aún el pecado de adulterio y de homicidio A veces ponemos pecados en clases Que hay pecados mortales O hay pecados donde no hay remedio, donde no hay perdón El rey David siendo un creyente verdadero, un verdadero hijo de Dios Cometió adulterio y homicidio Además de otros pecados conectados con este encubrimiento de su pecado Pero al confesar su pecado Dios era fiel y justo para perdonar su pecado Pero David iba a tener que enfrentar una triste, triste serie de consecuencias En su propia familia, en su propio reino y en su propio ser El distancionamiento de su alma y su espíritu de su Dios El rompamiento, quebrantamiento de su comunión íntima con Dios a causa de su pecado Ya no podía servir a Dios como antes No podía adorar a Dios como antes Hasta que había arreglado su pecado bien, bien con Dios Por eso este es un salmo de arrepentimiento de su pecado Para poner cosas bien con Dios y recibir el perdón de su pecado Hay una frase curiosa en versículo 7 Que queremos tomar como tema en este mensaje David dijo en versículo 7 Nosotros debemos hacer esa pregunta ¿Qué quiere decir la frase purifícame con hisopo? ¿Y en qué manera le iba a limpiar y purificar este hisopo? Para poder volver a una plena comunión con su Dios Servicio a su Dios y adoración a su Dios Vamos a poner como título de este mensaje Literalmente las palabras de Salmo 51, 7 Purifícame con hisopo Hablando de la purificación espiritual del creyente en el Señor Jesucristo En primer lugar tenemos que contestar la pregunta ¿Qué es el hisopo? ¿Qué es el hisopo? David dijo purifícame con hisopo Pues esa palabra hisopo ocurre 10 veces en el Antiguo Testamento Y dos veces en el Nuevo Testamento Era según diccionario Nelson Una especie de mejorana Una planta pequeña Estimado una de las más pequeñas Una especie de mejorana o amargo Un miembro de la familia de plantas de menta De menta Hisopo era un arbusto aromático Menos de un metro de altura Con racimos de flores amarillas Creció en grietas rocosas Y fue cultivado en o sobre paredes Conforme a lo que Salomón dijo En su sabiduría Dice en 1 de Reyes 4, 33 Que había disertado Salomón Sobre los árboles Desde el más grande y majestuoso El Líbano Hasta el más insignificante y pequeña planta El hisopo Que nace en la pared Una planta que nacía en la pared Ahí en la tierra prometida en Palestina Pequeña en cuanto a su altura Una especie de mejorana o amargo Un miembro de la familia Menta en cuanto a plantas Era muy similar al arbusto Alcaparro Alcaparro Y tenía según un comentarista Propiedades para poder purificar Hablando de la salud ¿Qué es el hisopo? Pues era una planta Que era usada Entre otros usos para purificar Pero vamos a ver ahora En segundo lugar No solo que es el hisopo Pero en segundo lugar ¿Qué usos tenía el hisopo En los tiempos bíblicos? ¿Qué usos tenía el hisopo En los tiempos bíblicos? En primer lugar Vamos a ver en Éxodo capítulo 12 Su uso en el tiempo de la Pascua En primer lugar Su uso en el tiempo de la Pascua En Éxodo capítulo 12 La Biblia dice que En los tiempos de las diez plagas Llegó la décima plaga De la mortandad De los primogénitos En la tierra de Egipto Para que el ángel De juicio No hiriera Y matara a los primogénitos De los israelitas en Egipto Dios ordenó Que ellos untaran Con sangre De un cordero inocente Que untaran el dintel Y los dos postes De las puertas De sus casas De esta manera Pasando sobre estas casas El ángel De juicio Iba a ver la sangre Y saber Estos son del pueblo De mi Dios Estos obedecieron Y aplicaron la sangre Del corderito A sus postes De sus puertas Del dintel Y ya no voy A juzgarles Y matarles Son salvos Son de Dios El hisopo Sirvió Como brocha En esta ocasión Para aplicar La sangre Al dintel Y a los dos postes De la puerta Para salvar Los habitantes Moradores Dentro de estas casas Escucha Éxodo Capítulo 12 Versículo 22 Y tomad Un manojo De hisopo Y mojadlo En la sangre Que estará En un lebrillo Y untad El dintel Y los dos postes Con la sangre Que estará En el lebrillo Y ninguno De vosotros Salga De las puertas De su casa Hasta la mañana Porque Jehová Pasará Hiriendo A los egipcios Y cuando vea La sangre En el dintel Y en los dos postes Pasará Jehová Aquella puerta Y no dejará Entrar Al heridor En vuestras Casas Para herir Gracias a Dios Una provisión Para los israelitas Evitar El juicio De la muerte En Egipto Pero en segundo lugar En segundo lugar Vamos a ver El uso Del hisopo En el caso De los leprosos En Levítico Levítico Capítulo 14 Un leproso Sabemos Que era una persona Infectada Con una enfermedad Que a veces Era mortal Pero por lo menos Era una enfermedad Que actuaba Como una carcoma Y comía A veces Los dedos A veces Las partes externas Del cuerpo La nariz La oreja Comía El cuerpo Y los miembros De los cuerpos De los leprosos Pobrecitos Y tenían que ser Separados De su De su De su pueblo Apartados Y tenían que Clamar Cuando otras personas No infectadas Se acercaron A ellos Estos leprosos Tenían que clamar Inmundo Inmundo Soy Para que no Fuesen infectados Los demás Y tenían que Vivir Solos Fuera del Campamento Y de su Propia casa Hay triste Condición La lepra Pero Cuando una persona Ya era sanada El sacerdote Visitaba A esa persona Usted puede leer Todo esto En Levítico Capítulo 13 Y capítulo 14 Pero en capítulo 14 El sacerdote Del pueblo Se acercaba Observaba La llaga De la plaga De la lepra Y si estaba sana Había un rito De purificación La Biblia Dice Que Después Dice En versículo Versículo 6 El sacerdote Mandará Luego Que se tomen Para el que se purifica Dos Avecillas Vivas Limpias Y madera De cedro Grana E hisopo Y mandará El sacerdote Matar Una Avecilla En un vaso De barro Sobre aguas Corrientes Después Tomará La avecilla Viva El cedro Y la grana Y el hisopo Y los mojará Mojando este hisopo Y otros instrumentos Para purificación Mojando En la sangre De la avecilla Muerta Sobre aguas Corrientes Y rociará Siete veces Sobre el que se purifica De la lepra Y le declarará Limpio Y soltará La avecilla Viva En el campo Entonces El hisopo Era usado En la purificación De un leproso De su enfermedad Terrible Infectuosa Y a veces Mortal De la lepra Pero en tercer lugar Un tercer uso Vemos El hisopo Era usado En el caso De los inmundos En números Después de Levítico Es Génesis Éxodo Levíticos Números Capítulo 19 En tercer lugar El hisopo Era usado En el caso De los inmundos Dice en versículo 11 El que tocare Cadáver De cualquier persona Será inmundo Siete días Ahora Había una agua Especial Para la purificación De una persona Que había sido Infectada Y declarado Inmundo Por su contacto Con un muerto Una purificación A través De una mezcla De agua Y también Las cenizas De una vaca A lanza Perfecta En la cual No haya falta Después Después Iban a Degollar Esta vaca Y quemarla Por completo Este becero Esa vaca Iba a quemar Este becero Esa vaca Perdón Quemarla Entonces Con las cenizas De esa vaca Iban a mezclar Las cenizas Con agua Y este era El agua De la purificación Ahora Que iban a hacer Con esta agua Versículo 13 Números 19 y 13 Todo aquel Que tocare Cadáver De cualquier Persona Y no se purificare El tabernáculo De Jehová Contaminó Porque entrando En el tabernáculo En su impureza Contamina El tabernáculo De Dios Y aquella persona Será cortada De Israel Por cuanto El agua De la purificación No fue rociada Sobre él Inmundo Será Y su inmundicia Será sobre él Entonces Que hicieron Pues era necesario Que un hombre Limpio Tomará El hisopo Versículo 18 Y lo mojará En el agua El agua De purificación Y rociará Sobre la tienda Sobre los muebles Sobre las personas Que ahí estuvieran Y noten Y sobre aquel Que hubiere tocado El hueso O el asesinado O el muerto O el sepulcro Y fue De esta manera Declarado Limpio Cuando tomó El hombre Limpio Un hombre limpio Escogido Mojando Este hisopo En el agua De purificación Y rociando El inmundo Para su purificación Pero en cuarto lugar En éxodo capítulo 24 Y también voy a Hacer referencia Perdón A hebreos capítulo 9 Hebreos capítulo 9 Y también éxodo Capítulo 24 En el antiguo testamento En cuarto lugar El hisopo Tenía que ver Con la institución Algo que ver Con la institución Del primer pacto El pacto Mosaico Por medio de Moisés Dios hizo un pacto Con el pueblo de Israel Que él Él iba a ser su Dios Y Israel iba a ser Su pueblo escogido Y especial Y dice La palabra de Dios Que Dios declaró Todas las leyes Suyas Al pueblo Al pueblo de Israel A través de Moisés Y dice que Moisés En éxodo 24 7 Tomó el libro Del pacto Y lo leyó A oídos del pueblo Y Moisés dijo Y el pueblo Respondió Haremos todas las cosas Que Jehová Ha dicho Y obedeceremos Entonces Moisés Tomó la sangre Y roció Sobre el pueblo Dice en Hebreos Capítulo 9 Versículos 10 9 y 20 Que Moisés Tomó La lana Escarlata E hisopo Y tomó Tomó Este hisopo Y que hizo Dice Que tomó El hisopo Y la sangre Del pacto Y con esto Roció La sangre Sobre todo El pueblo Y sobre el libro Del pacto La ley De Dios Y con el hisopo Y con la sangre De un animal Inocente Sin mancha Aplicó La sangre Al pueblo De Dios Y al libro Del pacto Pero hay otro uso En el Nuevo Testamento Del hisopo Si vayamos Vamos a ir rápido A San Juan El Evangelio Según Juan Mateo Marcos Lucas Juan Es el orden De los libros En el Nuevo Testamento Noten que cuando Jesucristo Ya se iba a morir Estaba clavado En la cruz Su sangre Estaba saliendo De sus manos Y de sus pies Y de su costado Dijo a María Con Juan El apóstol Al lado Mujer He allí Tu hijo Y dijo A su madre María He allí Dijo a Juan El discípulo He allí Tu madre Es decir Que Jesús No iba a poder Cumplir con su Deber Como un hijo De cuidar a su mamá De ahí en adelante Porque iba a morir Pero él se cuidaba Terrenalmente Del bien Terrenalmente De su mamá Y le encomendó A Juan Para llevarla A su casa Y cuidarla Como si fuera Su propia mamá Aunque no era Literalmente Después de esto Sabiendo Jesús Jesús Que ya todo Estaba Consumado Dijo En Juan 19 28 Tengo Sed Y estaba ahí Una vasija Llena de vinagre Entonces ellos Empaparon en vinagre Una esponja Y poniéndola En un hisopo Se le acercaron A la boca Cuando Jesús Hubo tomado El vinagre Dijo Consumado Es Su muerte Llegó Su propósito De venir A este mundo De entregarse A sí mismo A su Dios En un sacrificio Perfecto Y agradable A Dios Por todos Los pecados Del mundo Como el Cordero De Dios Ofrecido En sacrificio Por todos Los pecados De todo Pecador En todo El mundo Consumado Es He cumplido La voluntad De mi padre Yo he dado Mi cuerpo Y mi sangre En sacrificio Por el pecado Del mundo Y habiendo Inclinado La cabeza Entregó El Espíritu Ahora Nos hace Volver A David En Salmos 51 Con un poco Más Entendimiento De este De este Esta cosa Hisopo Y el propósito Del hisopo David Con una Conciencia Cargada De culpa Bajo La condenación De Dios Como pecador Y sintiendo La corrupción Y contaminación De su pecado Quería sentir Libre De esta Corrupción Y culpa Para adorar A Dios Para servir A Dios Para andar En comunión Íntima Con Dios Y tal vez Hay una persona Aquí Escuchando este Programa Y usted Tiene culpa Sobre su Conciencia En su propio Corazón Por los pecados Que ha cometido Y usted Sabe Que merece La condenación A una condenación Eterna De Dios El infierno Fue creado Para el diablo Y sus ángeles Pero nosotros Como pecadores Hemos seguido El diablo Y sus ángeles En rebelión Y en desobediencia En pecado Contra Dios Y sus mandamientos Somos condenados Somos corrompidos Somos contaminados Somos culpables Y lo sabemos De alguna manera O otra Sentimos Que no estamos Bien en esta vida Y no estamos Bien con Dios Hay esperanza David dijo Purifícame Con hisopo Seguro que tenía David Conocimiento Del uso De la sangre En la pascua Cuando tomaron El hisopo Y lo mojaron En la sangre Del corderito Y aplicaron A los postes Y dintel De la puerta Y pasando El ángel No hirió No mató Los que estaban Adentro Y fíjese Amigo mío Que si usted cree En el cordero De Dios Jesucristo Y su muerte En la cruz Y la sangre Que él derramó Si usted cree Que esta sangre Fue por sus pecados Por ti Y por tus pecados Si usted Apropia esta sangre Confesando tu pecado A Dios Y pidiendo perdón La Biblia dice Dios es fiel Y justo Para perdonarnos De nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Sea adulterio O homicidio Como el caso Del rey David Que si fue perdonado Al confesar su pecado Entonces Dios No va a tomar En estos tiempos Hisopo Y aplicar A tu corazón No El Espíritu Santo Va a tomar La sangre de Cristo Y por fe Limpiar tu corazón Cuando crees en él Y recibes su perdón Por fe Gracias a Dios Quizás David Cuando dijo Purifícame Con hisopo Estaba pensando En el caso De los leprosos Él sabía De la ley Que los leprosos Fueron declarados Justos y puros Por haber sido Rociado siete veces Con la sangre De la abecía Y de igual manera Usted Como dice en Primero de Juan Uno siete Cuando uno cree En Cristo Y su sacrificio Por sus pecados Esto es aparte De religión Y buenas obras Creyendo en aquella sangre Y apropiando Esta sangre Usted Confesando su pecado La Biblia dice La sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo Pecado Abogado Abogado Tenemos para Con el Padre Jesucristo El justo Que derramó Su sangre En la cruz No solo Como en el caso De los leprosos Siendo rociados Con el hisopo Mojado en sangre No El Espíritu Santo De Dios Tomará La palabra De Dios La palabra De la muerte De Cristo En la cruz Y aplicará Esta sangre A tu corazón A tu conciencia Y te limpiará De todo Pecado Gracias a Dios Hay esperanza Hay esperanza En tercer lugar Cuando hablamos Del caso De los inmundos A lo mejor David Cuando dijo Purifícame Con hisopo Y seré limpio Estaba pensando En estos inmundos Que había tenido Contacto Con los muertos Cuando usted Y yo Pecamos La Biblia dice La paga Del pecado Es muerte Cuando andamos Con pecadores En las cosas Mundanas Corrompimos Nuestra alma Y somos declarados Inmundos Sea adulterio Sea homicidio Sea maldición Sea mentira Sea fornicación Cualquier pecado Es contra La ley De Dios Y contra La santa naturaleza De Dios Y nos hace Inmundos Delante de Dios Y muertos En nuestros Delitos Y pecados Pero De igual manera Que el hombre Limpio En aquel entonces En el antiguo testamento Tomó El hisopo Y lo mojó En el agua De purificación El agua Mezclada Con las cenizas De la vaca Quemada Dios El Espíritu Santo Tomará La sangre De Cristo Y aplicará Esta sangre Y el agua De su Espíritu Santo Y de su palabra Te perdonará De todo pecado Y creará Una nueva persona En ti Con su palabra Y su Espíritu El agua De purificación Es lo que usted Es lo que usted Necesita Amigo mío Es lo que todo Pecador Necesita Somos muertos En delitos Y pecados Inmundos Pero la sangre De Cristo Y el agua De purificación De su Espíritu Y de su palabra Puede crear Puede crear Un nuevo corazón En ti Y una nueva persona De ti Entonces Y en cuanto Al nuevo pacto En el antiguo pacto El antiguo pacto Fue instituido Con sangre Ratificado Con sangre David dijo Purifícame Con hisopo Y seré limpio Como en el antiguo pacto Moisés tomó El hisopo Y lo mojó En la sangre Y esparció O roció Sobre el pueblo También usted Puede entrar En el nuevo pacto En la sangre De Jesucristo El Cordero de Dios Entrar en un pacto De redención Eterna Hebreos 9 y 12 Un pacto Que brinda Herencia Eterna Hebreos 9 y 15 Un pacto Que promete Salvación Eterna Hebreos 7 y 25 Y un pacto Escucha Que promete Y otorga Un perdón Perfecto Eterno Hebreos 10 y 17 Entonces ¿Qué entonces Hago yo? ¿Qué entonces Hago yo? Ore con David En un corazón Como dice David En el versículo 17 De Salmos 51 David dijo Los sacrificios De Dios Son el espíritu Quebrantado ¿Tiene usted Un corazón Arrepentido Humillado Quebrantado Confesando Tu pecado La Biblia dice Lo que Dios Acepta Es un espíritu Quebrantado Al corazón Contrito Y humillado Y humillado No despreciarás Tú Oh Dios Dios Perdonará Una persona Con un corazón Y espíritu Quebrantado Y humillado Confesando Su pecado David dijo Salmos 51 El mismo Salmo Versículo 1 Ten piedad Ten piedad De mí Oh Dios Conforme A tu misericordia Conforme A la multitud De tus piedades Borra Mis rebeliones Lávame Más y más De mi maldad Y limpia De mi pecado Y dijo En el versículo 7 Purifícame Con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré Más Blanco Que la nieve Como dice Isaías En Isaías 1 18 Es una invitación Para usted Para todo pecador Escuchando esas palabras De Dios Escucha la invitación De Dios Isaías 1 18 Venid luego Dice Jehová Y estemos A cuenta Si vuestros pecados Fueron como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca Lana ¿Cómo? Dios no va a tomar Hisopo Esa planta Literalmente Y mojarla En sangre Para rociarte Y limpiarte Y purificarte No Pero usted Oyendo este evangelio O leyéndolo En la palabra de Dios Y creyendo De todo corazón Que el sacrificio De Cristo En la cruz Fue por mí Y todos mis pecados Y ahora yo no sé Pero el Espíritu Santo Me está iluminando Y abriendo mi corazón Para creer Que Cristo estaba Muriendo por mí Y mis pecados En la cruz Y Dios me estaba Amándome a mí En dar su Hijo Unigénito A morir Por mí Y por mis pecados En la cruz Señor Señor Perdóname Y límpiame Hazme tu Hijo Te recibo Jesucristo Como mi Salvador Personal Te recibo Y me entrego A ti De aquí en adelante Limpiado Perdonado Soy tuyo Y eres mío Gracias por tu salvación Y si eres creyente En el Señor Jesús Pero como una oveja Descarriada Has vuelto lejos Del redil y del buen pastor La misma sangre Que te salvó En el día de tu salvación Nos sigue limpiando Cuando confesamos Nuestro pecado Ley Primero de Juan Capítulo 1 Y capítulo 2 Versículos 1 y 2 Que Dios les bendiga Y que todos Hallemos Este perdón En la sangre de Cristo Que limpia de todo mal Gracias a Dios Que hay una fuente De sangre carmesí Jesucristo El Hijo de Dios Abrió esa fuente Y es abierta A todos Los que quieren ser sanados Espiritualmente Perdonados Espiritualmente Reconciliados Con Dios Y salvados De la ira eterna Para que el heridor Como en la Pascua No te hiriere En el día de juicio Necesitas aplicar Esa sangre A los postes De tu corazón Creyendo en Jesús Este programa Pasa todos los viernes Después del noticiero De la noche Todos los sábados Después del noticiero Del mediodía Y le invitamos A nuestros cultos Sin compromiso En calle Felipe Ángeles Colonia Los Naranjos Los domingos Diez, once Y seis Diez y once De la mañana Seis de la tarde Y miércoles A las seis de la tarde Bienvenidos Que vengan Que vengan Pues ahora vamos a terminar Este precioso programa Con una Otra pieza de música Hay un precioso Madagia La sangre del Padre Que purifica cada agua Que purifica cada agua Que el ser su De la tarde El Padre El Padre El Padre El Padre El Padre Se convirtió Deciente De una cruz Él dio la fuente En la cruz Creyendo en Jesús Creyendo en Jesús Creyendo en Jesús Creyendo en Jesús Él dio la fuente Creyendo en Jesús Y yo también Mi pobre ser Ahí logré clavar La gloria de su gran poder Me gozo en el san Me gozo en el san Me gozo en el san Se ha en gloria de su gran poder Me gozo en el san Le entera fuente En la cruz La gloria de su gran poder Se lavará por siempre En el san En el san El pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre ti, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor, el pueblo del Señor.